Hoy vamos a ver, bueno, esta semana vamos a ver todo lo que se va a presentar de tecnología de aquí a diciembre de 2022 y principios de enero de 2023. Y te saludo con mucho gusto, Juan de Ávila, desde Las Vegas, el evento de tecnología más importante del mundo, el CES 2022. ¿Cómo te encuentras, Juan? ¡Feliz año! ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¡Feliz año para ti también y para todo el público que nos hace el favor de escucharnos! ¿Cómo te va? Bien, pues fíjate, pues extrañándote aquí en el estudio, no te tengo, pero me imagino que tú estás muy a gusto allá por Las Vegas. ¿Cómo está el frío por allá? Ahorita estamos a 5 grados centígrados, está haciendo bastante frío. Es una ciudad que se ve, en comparación a otros años, al 50% de su capacidad. Algo que me llamó mucho la atención ayer al llegar al aeropuerto a recoger el gafet que te acredita como un participante del CES, es que en el CES del año pasado, no, el del antepasado, es decir, el del 2020, me dijo la señorita que a esta misma hora ya habían entregado 84 mil, 85 mil gafets, y en esta ocasión estaban apenas llegando a los 40 mil, es decir, ayer que era la noche en la que todo mundo llega, porque el CES empieza en una hora más, es la inauguración, aquí son las 6.55 de la mañana y a las 8 va a ser la inauguración. Entonces, la verdad es que vino la mitad de personas, o por lo menos hasta ayer habían recogido sus gafets, la mitad de personas. Cuando recoges tu gafet, te entregan esto, que es una prueba, en realidad son dos, te regalan dos pruebas de COVID, entonces tú te las haces ahí en tu cuarto o en tu casa, donde sea, para que estés más tranquilo. No te entregan el gafet si no presentas tu esquema completo de vacunación, sin eso no te lo entregan. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay diferente en comparación con el último que yo estuve aquí, que fue en 2019? Pues la soledad, la verdad es que los hoteles están prácticamente vacíos, todo está a la mitad, la persona que nos hizo el favor de llevarnos del aeropuerto al hotel en un Uber, le pregunté, oye, ¿cómo va? Me dice, pues la verdad, el tráfico no miente, para ellos su parámetro perfecto es la cantidad de vehículos en la calle o la cantidad de viajes que hacen al día, y sí, en efecto, están a la mitad. Ahora, más tarde voy a poder confirmar si es cierto que Google y que Amazon y que Microsoft y que muchos de ellos no vinieron al evento. Entonces, ¿por qué? Pues porque es muy notorio. El stand, el boot que pone Google, por ejemplo, pues es más grande que un supermercado. Entonces, sí se nota si vienen o no. Te voy a dar mi WhatsApp, por si alguien me quiere agregar a sus contactos y poder estar viendo mis historias para ver qué es lo que va a pasar en tiempo real. Hoy vamos a ver, bueno, esta semana vamos a ver todo lo que se va a presentar de tecnología de aquí a diciembre de 2022 y principios de enero de 2023. Todas las novedades que va a haber, o las pocas o las muchas, no sé, todas se van a presentar en esta semana. Que terminaba el día 8 y lo movieron al día 7, por lo mismo, porque no hay muchos, hubo registros, pero no hubo quien llegara. Porque sí hubo muchos, muchos registros, pero al final la gente decidió no venir. Nosotros nos enteramos que a lo mejor se suspendía y que muchas empresas iban a dejar de venir. Nos enteramos la semana pasada que ya estábamos aquí, entonces ya nos quedamos. Bien. Oye, Juan, estoy viendo la transmisión que estamos realizando a través de Facebook y YouTube. Te veo que estás atrás, bueno, atrás de ti está el Titanic o estoy viendo mal. ¿En dónde te encuentras exactamente ahorita, Juan? Estoy en el área de bares y cotorreo de Luxor. Es un hotel que es una pirámide. Está muy simpático. Yo ya lo conocí, el hotel nunca me había hospedado aquí, pero en esta ocasión me dio curiosidad hospedarme porque, como es una pirámide, no tiene elevador, tiene una cosa que se llama inclinador. Entonces, en realidad te mueve de lado, si vas hacia arriba o hacia abajo, a treinta y tantos grados. Entonces, bueno, voy a hacer un video de YouTube para eso, para que la gente que me esté escuchando, si le da curiosidad, nos haga el favor de ver el video. Y sí, a mis espaldas hay un teatro donde te cuentan la historia del Titanic y creo que tiene realidad aumentada. Entonces, igual más tarde, a las seis, a las seis que se acaba el CGS, pues ya me voy a venir aquí a ver si hay reservación para mañana o para pasado. O para el sábado, porque al final del sábado yo contaba con que iba a ser la clausura del CES y no, la clausura va a ser el viernes. Entonces, les repito, mi WhatsApp, para que, si me hacen el favor de agregarme, ahí van a poder estar viendo en tiempo real. Mi WhatsApp es el 6677967719 y en Instagram, también lo pueden ver en mis historias, es JuanDeÁvilaMX. Ahí estoy para cualquier cosa en la que yo les pueda servir. Y recuerden que a lo que nos dedicamos en Compudipod es a reparar sus computadoras, sus celulares y solucionarles cualquier tema que tenga que ver con la tecnología. Esta semana, aunque yo estoy aquí, le quiero mandar un saludo a todo el personal que está haciéndome el mega paro y sacar la oficina adelante. Es más, la verdad es que lo hacen mejor que yo. Un saludo a Mayrani, a Valeria, a David, a Mirna y a todos los que tienen que ver algo con Compudipod. Muchas gracias a todos, porque gracias a ellos y a ustedes y al público que nos hace el favor de escucharnos es que estamos aquí, justo como tú dices, al lado del Titanic, que me da algo así como que siento como que el CES, si no levanta bien y si no se calma esto de la pandemia, este pudiera ser el último CES como lo conocemos. Yo espero que esto se arregle y traigo aquí, voy a salirme un poquito del cuadro, traigo aquí, pues ya sabes, mi cubrebocas, mi mascarilla, mi alcohol, ahí les voy a poner un poquito para que se desinfecten. Entonces hay que cuidarnos mucho, hay una variante, creo que ya otra nueva después de la Omicron, no sé, pero la verdad es que esta de Omicron, aquí en Estados Unidos, dieron un mensaje el otro día en la tele, creo que se lo reenvié. Y es cierto, es más contagioso, pero es menos peligroso, entonces de todas maneras no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse mucho y aquí voy a estar transmitiendo y mandándoles las novedades que vea en tiempo real de aquí al viernes, que es la clausura. Bueno, pues muchas gracias Juan de Ávila, vamos a estar muy atentos de todo lo que subas, de todo lo que nos compartas, lo vamos a estar replicando aquí en Luz Noticias. Y bueno, estás en el evento de tecnología más importante del mundo que se celebra en Las Vegas y le estaremos dando seguimiento. Nos escuchamos el próximo miércoles, Juan, para que nos cuentes todos los detalles también aquí en Luz Noticias. Pues, si Dios quiere y todo sale bien, el miércoles ya estaremos ahí en el estudio, con el placer de saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de ayudarnos a que este noticiero se realice. Muchas gracias Juan de Ávila, muy buenos días. Buenos días José, hasta luego. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos.